Hola amigos, amigas, familia, ¿cómo están? Me llamo Abelina Marroquín, por favor, yo les quería decir si ustedes pueden suscribirse a mi canal del YouTube, me pueden encontrar como Abelina Marroquín y por favor suscríbanse a mi canal del YouTube y den sus comentarios, así para que yo pueda ver sus comentarios y yo también me suscribo en sus canales, así les apoyo yo también. Quiero hacer videos en YouTube, pero necesito la ayuda de ustedes en verdad, mi meta es de llegar a mil suscriptores, pero esto me va a tomar años, unos dos años, tres años, no sé cuándo me va a tomar, pero por favor suscríbanse a mi canal del YouTube. Bueno, como les decía, suscríbanse por favor y comenten a ver cómo están mis videos, ahí ya publiqué unos videos, no son muchos, como tres videos, pero sí vi que tiene, llegó como a cien vistas, eso sí que creo que sí lo vieron, no sé si lo vieron todo completo, ojalá que sí, por eso me dieron más ganas de hacer video, pero necesito la ayuda de ustedes que suscriben mi canal y este, comenten ahí en mi video a ver cómo les aparece. Bueno, a veces me pongo un poco como nerviosa cuando estoy hablando, hablando sola. Bueno amigos, por favor suscríbanse a mi canal y apóyenme, y como les digo, dejen sus comentarios, así yo los puedo ver, los puedo leer, y también yo, este, me suscribo en sus canales del YouTube, así que gracias por ver mis videos a las personas que ya lo vieron y también para los que van a ver en el futuro y ojalá que me apoyen. Saludos a todos ustedes, amigos y amigas, good night, feliz noche, adiós.